Hola que tal amigos una vez más estamos aquí en el canal de la opinión tu canal en esta ocasión hablaremos de la eliminada de la sección de vengan a la idea de quiero cantar la cual fue Laura G la verdad es que si ya ya me decía en realidad salir de esta competencia pues aunque sabemos que prácticamente nadie canta pero si la verdad es que pues no se le dio mucha mejoría en todo este proceso de todo este tiempo que lleva la competencia así que Laura G es la eliminada pero Horacio Villalobos antes de que acabara la sección fue a decirle a Feneron Menchaca, a Sergio C. Fulveda y a Cintia que viendo todas las diferencias que había entre las sobrevivientes que sería mejor que este proyecto con exactamente con ese nombre de sobrevivientes ya no exista, que solamente sea por separado cada una como solista obviamente Cristal acepta sin pensarlo dos veces pero realmente la verdad aunque si se han mejorado ellas solamente se fijan ellas de lo que enseñan del cuerpo una vez Cristal lo comento que habían tenido bajas calificaciones porque estaban muy tapadas yo creo que se supone que se están basando entre comillas a la cantada yo creo que no tendría nada que ver que salían muy tapadas digo podemos verlo realmente por físico no lo están haciendo como es con el camiveres que es con este con los estrapados que realmente pues no son precisamente jalandes entonces desde aquí se basan con respecto a que tengan un poquito de afinación en las canciones pero ustedes que piensan de que las sobrevivientes se hayan disuelto y se hagan ahora son listas y que la eliminada de esta semana sea la una chica y esperamos los comentarios abajo de nuestro video ya saben que si el video les gustó regalenos un like y una suscripción nos estaremos escuchando en próximas emisiones muchas gracias